¿Y qué enfermedades pueden provocarlas? Pues ya hemos hablado antes de las infecciones. Veis ahí los nombres del virus, como el de la gripe, se llama influenza, pero bueno, hay varios tipos de gripe. Luego está el virus de Einstein-Barr, que es el que conoceréis como la enfermedad del beso o del vaso, porque en realidad se puede contagiar en cualquier sitio, que la mayoría de veces pasa asintomático, desapercibido, sin ningún tipo de molestia, pero otras veces se acantona y puede dar simplemente cansancio. No quiere decir que todos los que tengan cansancio tengan esto, pero es una de las enfermedades que pueden provocarlo. ¿Perdona? ¿Y ese se mantiene en el tiempo? O sea, tú tienes los anticuerpos que has padecido, ¿y eso se puede mantener durante...? O sea, ¿puede tener picos de activación? ¿La fatiga o la enfermedad? ¿La enfermedad del virus? Es raro, pero puede desencadenarse a veces, que le hayas padecido y puedas volver después a tener una especie de brote, pero es muy raro, muy raro. Lo más normal es que una vez que la pasen ya no tengan más problemas. Más problemas en cuanto a reactivación de la enfermedad, que tiene fiebre y eso. Lo que sí se sabe es que la fatiga puede durar un montón de tiempo, años, incluso hay veces que hay gente que la padece ya como algo crónico toda la vida. ¿A eso me refiero? Sí, sí. ¿Puedo cronificar por el virus? Sí, hay muchos estudios que hablan de eso, que la causa real de muchos pacientes que tienen fatiga sea el virus de este invad. O sea, que es bastante frecuente que alguna gente que lo padeció, porque esto es muy frecuente en la población. Seguro que de aquí más de la mitad lo hemos padecido. No lo sabemos, tampoco hace falta que no lo hagamos porque no nos va a aportar nada respecto al tratamiento. Pero sí se sabe que es una de las causas que pueden desencadenar la fatiga y por eso es tan frecuente en la población. Después también lo de... no hace falta que lo vuelva. Está bien. El cáncer es otra de las enfermedades en las que más se ha estudiado la fatiga, porque también por los tipos de medicaciones que se utilizan, muchos de ellos, los quimioterápicos especialmente, dan un cansancio extremo. Además de la fatiga y otro tipo de alteración. Entonces, por eso, en estas enfermedades también hay muchos estudios sobre la fatiga y cada vez más los oncólogos están más intentando estar pendientes de este síntoma. Y luego, pues las enfermedades neurológicas, que ya hemos hablado de... sobre todo el Parkinson, que puede haber fatiga. Enfermedades neuromusculares, hacemos referencia a enfermedades de los músculos, que a veces también es otra de las entidades que tenemos que tener en cuenta. Si hay una afectación del músculo, puede dar cansancio, pero hay digamos una alarma en la analítica, que después veremos que nos puede saltar para saber que es una enfermedad neurológica que afecta al músculo. Pero eso es rarísimo también, muy poco frecuente. Os traigo aquí ahora un cartel de otra de las enfermedades que dan fatiga, pero en el ISTU. En el ISTU la fatiga es una secuela. O sea, que por fatiga nadie vaya a pensar que tiene un ISTU. Quiero explicarlo bien porque no es el síntoma ese principal, sino que los pacientes que hayan sufrido ISTU, que seguramente conoceréis a mucho porque es muy frecuente esta enfermedad, el ISTU ocurre un ISTU cada seis minutos en España, o uno de cada seis personas padecerá un ISTU a lo largo de su vida. Por eso, aunque no seamos sanitarios, por prevalencia algún vecino, algún familiar va a padecer un ISTU. Y la fatiga en el ISTU es después de tener el ISTU. No que se empiece y la fatiga no es alerte, sino que uno tiene el ISTU y como una de las consecuencias le queda la fatiga. Y lo digo porque esto sí que lo vemos mucho en los pacientes, que los que tienen fatiga, pues le cuesta más hacer la rehabilitación. Como bien vosotros conoceréis, pues hay que hacerlo más despacio, hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar todo el tratamiento. Entonces, como yo sé que aparte de vuestra enfermedad, normalmente estas asociaciones son también bastante solidarias en la colaboración con otras enfermedades, os traigo aquí los síntomas de ISTU, que es una de las enfermedades que tratamos nosotros en Neurología en el Macarena, y para lo que no existe ningún tipo de educación a toda la población. Yo sí que he ido a los centros de salud de Sevilla, y ahí se lo hemos explicado, los médicos, enfermeros, todos los que estaban en el centro de salud. Pero la población en sí, yo creo que es la primera vez que hablamos, por eso es tan importante en especial la charla de hoy, porque además de la fibromial y de la fatiga que estamos hablando, queremos dar a conocer otras enfermedades donde si vosotros sabéis identificar los síntomas, vais a ayudar a la persona enormemente. Porque es fundamental identificar los síntomas para que se recupere. En el cerebro decimos que el tiempo es cerebro, en todo, pero especialmente con el ISTU. Entonces, aquí tenemos este cartel donde vienen los síntomas de ISTU. Una persona, especialmente, suelen ser más mayores, aunque también ocurre en gente joven, que de repente le aparecen estos problemas. Y vemos que el lema es rápido. Cada una de las letras hace referencia a los síntomas más habituales del ISTU. La R es como cuando nos encontramos a una persona, que lo primero que hacemos es reír, sonreírnos, saludarlos, y les sonreímos porque nos resulta conocido. Pues una desviación de la comisura bucal, que se cae la boca, la gente dice, se me ha caído la boca. Pues es como si le da un aire también, lo mismo. Asociado a otros síntomas, eso puede ser un síntoma de ISTU. Se tuerce la boca y a veces no pueden mover bien la boca, se le cae la saliva por ese lado, no pueden tragar bien. El primer síntoma, la R, es de reír. Si seguimos con rápido, la A sería de alzar los brazos. Quiere decir que cuando el paciente está de pie o sentado y levanta los brazos, uno se cae y pierde la fuerza bruscamente. Esto siempre hablamos que es de golpe, el ISTU siempre viene de golpe. Estamos bien y nos da el ISTU. No es poco a poco, que llevamos meses, es siempre de golpe. Se cae un brazo o se pierde fuerza en una pierna. Y antes podíamos andar y cuando da el ISTU en ese momento no podemos andar. Normalmente suele ser la mitad del cuerpo, el mismo lado. Y lo mismo de la fuerza también puede pasar en la sensibilidad, que se quede dormida la mitad del cuerpo. De golpe, el brazo y la pierna. En personas que tienen hipertensión, diabetes, pues es muy frecuente y puede ser síntoma de ISTU. Si nos vamos a la P, la P sería de parlotear, que es hablar. También puede haber una incapacidad para hablar, pero no tiene nada que ver con lo que decíamos antes de la memoria, que a veces se nos afecte poco a poco. No, esto es que de golpe los pacientes no pueden hablar nada y pierden el habla completamente. O un poquito, puede ser, hay grados también. Después la I viene de ictus. De la palabra ictus, esto es lo que antiguamente se llamaba congestión, derrame cerebral, coágulo, lo que queramos decir. Pero hace referencia a lo mismo. La D, de deprisa, por lo que hemos dicho que el tiempo es cerebro. Y la O, en realidad es un cero del 0,61, porque es donde debemos llamar cuando veamos que alguien tiene estos síntomas. Si nosotros nos encontramos, ahora cuando salgamos a la calle, en Porcarmona, alguien que tenga esto, debemos llamar al 0,61 y que lo lleven a Macarena, en este caso, que es el hospital de referencia. Porque podemos salvarle la vida. Y la diferencia es que se quede en una cama que no se puede mover la mitad del cuerpo o que si se trata y se coge a tiempo pueda casi recuperarse por completo. Es uno de los mensajes que también quería transmitir a vosotros, porque yo sé que aparte de vuestra enfermedad, pues ayudáis también a otras muchas personas. Y en este sentido, pues como digo, es la primera vez que vamos a una asociación de enfermos a hablar de ceneurología. Creo que es de las primeras veces también sobre el ICTU y otras enfermedades neurológicas para que veáis un poco la labor que hacemos los neurólogos, no solo con vuestra enfermedad, sino también con otras. Y otros síntomas son más raros ya, pero a veces puede haber de golpe visión doble, que de repente no tengan estabilidad para caminar, como si estuvieran borrachos pero sin beber nada. Que haya problemas visuales, que es como si tuvieran una mancha negra en la mitad de cada ojo y te van dando, dice la gente aquí, cambia ya, porque no pueden estabilizarse. Esos son más raros. Lo más frecuente es el rápido. Problema, para reír, alzar los brazos porque se cae, no pueden hablar o parlotear la I del ICTU de deprisa 061, que serían los síntomas más frecuentes según lo que hemos visto antes. Y eso es un paréntesis. Volvemos a la fatiga. ¿Cómo se diagnostica? Hemos quedado en este punto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí he estado buscando qué es lo que nos recomienda nuestro gobierno desde la Junta de Andalucía, desde el Sistema Andaluz de Salud, para abordar este tipo de enfermedades. Y la fatiga crónica aún está un poco ignorada en ese sentido, que no hay unas guías como tal que podamos seguir. Pero sí que está la enfermedad parecida, que es la fibromialgia, que aquí sí que hay una serie de guías que nos indican dónde podemos consultar. Ya hemos dicho que lo primero sería un poco esperar a confirmar el síntoma. Si vemos que se cronifica y no hay nada desencadenante, el primer escanón, el médico de cabecera, que es el que hemos dicho primeramente. Y ahí nos pueden hacer un abordaje, explorar. Lo primero siempre es la exploración física. Nadie pide pruebas sin ver a los pacientes o no deberían. Lo primero es ver y explorar y escuchar qué síntomas son los que molestan. Y todo esto depende también del tiempo que nos dejen muchas veces, pero debemos hacerlo. Y después, valorar si hay que hacer alguna prueba, que ahora vamos a ver cuáles serían las más indicadas en el caso del cansancio. Y de ahí se podrían después, según cómo vaya la evolución, si puede tratarlo el médico de familia y se controla mejor. Si no se puede tratar la pastilla, como ya hemos hablado, pues también mejor. Pero si no hay mejoría, si se cronifica, no va bien con todas las medidas que se recomienden, se pueden derivar a otras especialidades. Vamos a ir viendo también aquí otro esquema sobre la fatiga, que también hace referencia a lo mismo. Cómo lo primero es ver si repercute en la calidad de herida, si es crónico que dure más de seis meses y cómo el médico de cabecera puede manejar eso. Es el primer escalón, que además ya veis que son muy importantes los médicos a este nivel, porque son además los que os conocen en el día a día. Y aquí hablamos de los primeros pasos que se pueden hacer desde atención primaria para estudiar el cansancio o la fatiga. Veis ahí que lo primero es una analítica. Hemos hablado ya antes que algunas vitaminas, cuando están bajas, pueden afectar tanto al cansancio como a la memoria. Entre ellas, veis por ahí que aparece la vitamina B, es una de las vitaminas que están en productos, la B12 especialmente en cárnico, son las citas especialmente estrictas, vegetarianas, a veces pueden afectar también a este nivel. Y la vitamina D, la B y la D. B de Barcelona, D de Dinamarca. La B de Barcelona ya hemos hablado, la D de Dinamarca es la que se relaciona con el sol. Es una vitamina que interviene una vez que absorbemos el sol, digamos que se metaboliza más. Aunque curiosamente, en nuestro medio, en Andalucía, más de la mitad de la población tiene déficit de vitamina D. Por lo tanto, sabemos que no influye solo el sol, sino también otros factores genéticos y de nuestra constitución que hacen que la tengamos más baja. ¿Y qué provoca el déficit de vitamina D? Entre otras cosas, pues también cansancio. Y se relaciona con otras enfermedades, como la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas. Por lo tanto, también sabemos que afecta a la defensa, al sistema inmunitario. Por eso también es una de las determinaciones que podemos determinar. Y todo esto son cosas tratables. Es decir, si tenemos cansancio por un déficit de estas vitaminas, pues es fácil. Se sustituye con las pastillas que sean y aquí se necesitan y van bien. O otra vitamina o especie de vitamina que es el ácido fólico, el que se toma en las embarazadas. Que también a veces cuando está abajo nos puede dar este cansancio. Todo eso puede afectar a la memoria también, como digo, y son problemas fácilmente identificables y tratables con las vitaminas. ¿Qué más cosas podemos ver en analítica en personas con fatiga? Pues la anemia. Muchas veces es una de las causas también más frecuentes, que si hay anemia, especialmente por problemas de hierro, pues estemos más cansados. Y es algo también que si no hay ninguna enfermedad grave que lo provoque, es tratable. Lo de las infecciones ya lo hemos hablado, serían la serología y autoinmunidad. Pues es un parámetro de la analítica que a veces enfermedades que afectan a las defensas pueden provocar también cansancio. Y se puede hacer también y es algo relativamente fácil, aunque es raro que aparezcan con este síntoma inicial. Y luego lo de la alerta que comentábamos de las enfermedades del músculo, cuando una enfermedad neurológica que afecta al músculo en sí puede provocar un cansancio muy fuerte. Pues normalmente la alarma que nos da la analítica es eso que aparece ahí, CPK, creatinina, quininefosfatasa, es un parámetro que cuando se destruye el músculo se eleva. Eso lo saben los médicos de cabecera y normalmente lo piden si está elevado. En ese caso sí que cuando está muy alto habría que derivar al neurólogo para que valoremos si hay alguna enfermedad del músculo. Pero ya digo que eso es rarísimo, es una enfermedad bastante rara. A veces le pasan personas que toman pastillas para el colesterol como la torvastatina y otras veces sin relación con esta medicación. Pero es una de las cosas que sí debemos estudiar los neurólogos pues casi de entrada. Y aquí ya vamos a pasar un poco a cuáles son los pilares en cuanto a la atención de la fatiga y de la fibromialgia en general, pero especialmente del cansancio del que estamos hablando todo el tiempo. Como veis el pilar más grande normalmente lo representan los reumatólogos, que en este caso también serían los del hospital de referencia, en el Virgen Macarena, que son los que más ven la fibromialgia, digamos que es el pilar fundamental. Como hemos dicho también porque afectan, a veces asocian, como decía, los reumatólogos, como también llevan la artritis reumatoide y otras enfermedades de los huesos, pues también son el pilar fundamental de la atención de esta enfermedad. Luego también están los médicos de medicina interna, donde muchas veces también si no queda clara la causa de la fatiga, pues nos derivan para estudiar si hay alguna otra enfermedad, como hemos dicho, de tipo de infecciones, de la defensa, de cualquier parte del cuerpo. Ellos pueden estudiarlo, digamos, de una forma más global que los reumatólogos en ese sentido, aunque los dos pueden estudiarlo y en las dos especialidades me consta que hay unidades como tal de fibromialgia. Es lo que decimos siempre, lo que a lo mejor no es frecuente que os deriven o no hay un seguimiento como tal, pero sí que se encargan de casos en los que no vayan bien con alguna medicación o hayan que estudiarlo. Y después están el resto de especialidades, como aparecen ahí, que sirven como soporte o como apoyo. Especialmente la unidad del dolor, que también habéis elegido alguna de vosotras, que son anestesistas, que lo que se dedican es a controlar los distintos tipos de dolores. Que eso ya sé también que os han hablado en otras charlas también sobre rehabilitación. No sé si alguno de vosotros habréis estado derivados. Únicamente se hacen casos en los que normalmente se asocia otras enfermedades o el cansancio sea muy extremo, muy extremo. O al menos que lo cubre la seguridad social. Otra cosa es lo que se recomendaría o lo que nos gustaría a nosotros que se pudiera hacer. Pero la fisioterapia y el ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales para mejorar con esta enfermedad. Y sí que se sabe que cuando... Si tenéis que ir alguna vez, por el motivo que sea rehabilitación al hospital, si por ejemplo tenéis alguna fractura que sea que no, pero bueno, en el caso de que la tuvierais, siempre es importante recalcar, si tenéis fibromialgia o fatiga, simplemente fatiga, especificarlo a los médicos rehabilitadores y a los fisioterapeutas, para que lo tengan en cuenta. Y esto es para que no os carguen demasiado con los ejercicios, que no provoquen demasiado cansancio, sino tener en cuenta que el ejercicio debe ser más cortito, pero más continuo, como dijimos antes. Después veremos el nombre de este ejercicio, pero es bueno que lo indiquéis, incluso si vais a alguna actividad deportiva, al gimnasio, a hacer yoga, lo que queráis, siempre decir si tenéis cansancio, para que tengan en cuenta que hay que ir un poquito más despacito, lo cual no quiere decir que no podéis hacer tanto como los demás, sino que el ritmo debe ser un poco más lento. Y la neurología, que era otra de las especialidades que hemos dicho, pues sirven de apoyo en caso que haya que descartar otras enfermedades del músculo, otras enfermedades autoinmunes, o para tratar a veces el dolor o la fatiga, pues también podemos un poco colaborar. Y este, por tanto, es el papel de la neurología, descartar otras enfermedades, hemos hablado de estas enfermedades que provocan alteración en analítica por problemas de músculo, hemos hablado de otras enfermedades como la esclerosis múltiple, que es otra enfermedad distinta, que provoca, no solo afecta a las personas jóvenes, especialmente mujeres, con pérdidas de visión, se queda la mitad del cuerpo sin fuerza, a veces afecta a las piernas, es otra enfermedad distinta con otros síntomas distintos, que a veces puede haber cansancio, pero digamos que va acompañado de otra serie de cosas, de otra serie de datos que nos alertan más, y entonces en ese caso sí debe ser derivado a través del médico de cabecera, el neurólogo de nuestro hospital. Y pasamos ya a los tratamientos, sobre los tipos de tratamientos. Ahí, como veis en el embudo, pues hay tres partes fundamentales. Lo conoceréis ya, las pastillas, las terapias alternativas, y, bueno, terapia psicológica, porque como sabéis, como hemos dicho que esto de la fatiga afecta también al ánimo, pues muchas veces también es conveniente, o bien psicólogo, o psiquiatra, a través del médico de cabecera que nos derive, o por cualquier tipo de terapia privada que se pueda hacer, que pueda venir bien un poco para estabilizar, porque yo siempre hablo con los pacientes que cuando uno está malo, eso afecta al ánimo. Cuando tiene una enfermedad, acaba afectando en algún momento, porque es difícil llevarla durante todos los días, a cuestas, y convivir con esos síntomas. Entonces, hay baches que todo el mundo tiene, lo tiene todo el mundo sano, y los que tienen enfermedad, pues con más motivos. Entonces, siempre es bueno a veces estabilizar y dar apoyo también en este sentido. Nosotros nos vamos a centrar, como veremos, sobre todo en los otros dos, porque digamos que eso ya lo llevan sobre todo los psiquiatras, pero nosotros como neurólogos también conocemos mucho de los tratamientos y damos algunos consejos. Todo esto, pues siempre con la intención de que podamos lograr una mejoría en el paciente, que como ya decimos, esto de la mejoría también, pues a veces es transitorio, otras veces es subjetivo, no sabemos si estamos mejorando o no, pero lo importante es que con cierto cariño, pues vayamos tratando todos estos síntomas para conseguir una mejoría progresiva y que al final la calidad de vida se vaya adaptando y podamos un poco ir mejorando. En cuanto a los fármacos, bueno, aquí he puesto lo que se suele utilizar, sobre todo en otras enfermedades, cuando aparece la fatiga. En la fatiga crónica como tal, tampoco hay muchos estudios que nos digan cuál es el mejor fármaco. Como veis, un grupo importante, son los últimos de abajo, lo representan los antidepresivos, que son también los que se suelen emplear en la fibromiancia y los que cada vez más, pues hay más estudios que dicen que como esos antidepresivos lo que hacen es modular los neurotransmisores. Si acordáis antes, los neurotransmisores son las sustancias que se intercambian en el cerebro. Muchos de ellos intervienen con la serotonina, que era la hormona que decíamos que se producía en el cansancio, en la fatiga. Por eso, muchas veces, incluso aunque no tengamos una depresión grave como tal, simplemente un poco de decaimiento, al tomar estas medicaciones, podemos mejorar un poco del cansancio. Y dentro de los antidepresivos, ¿cuál sería el mejor? Pues tampoco hay una evidencia científica sobre cuál es el mejor. Depende un poco de los síntomas asociados que tenga cada uno. Clásicamente, uno de los que más se ha empleado, desde la fibromialgia, fue de los primeros que se usaron, fue el amitriptinino o amitriptizol, que es un antidepresivo que suele ir bien, como efecto secundario, únicamente a veces provoca un poco de sequedad en la boca o ocular, pero a veces va bien. Y luego tenemos otros nuevos, como la duloxetina o zinbalta, que es un antidepresivo más moderno, que no interviene solo en un neurotransmisor, sino son varios, modulan varios neurotransmisores. Y por eso algunos pacientes dicen que mejoran tanto de la memoria como del cansancio. Hay estudios también con el cansancio y la duloxetina y parece que algunos mejoran. Incluso, por eso digo que depende de cada caso, hay pacientes que tienen dolores, especialmente aquellos que son dolores neuropáticos. Llamamos dolores neuropáticos a los que se producen relacionados con alguna alteración de los nervios y que a veces son como los calambres, que contabais antes, pues a veces mejoran con algún tipo de antidepresivos como estos. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que es muy frecuente que tengan esos calambres en las piernas por afectación de los nervios o neuropatía diabética, mejoran con la duloxetina de esos calambres. Y a la vez también pueden mejorar el ánimo y hay personas que incluso el sueño les puede hacer también un poco de beneficio en ese sentido. Otro antidepresivo que no viene ahí pero que favorece especialmente el sueño es la amirtazapina. Lo que pasa es que a veces da demasiada sedación y a veces provoca demasiado cansancio. Otro sería, por ejemplo, la agomelatina. Es otro antidepresivo nuevo que no tiene tanta potencia antidepresiva pero sí regula un poco más el sueño. Por eso ya depende de cada caso concreto cuál es el mejor. Ese agomelatina viene de la palabra melatonina también porque lleva melatonina. No sé si conocéis la melatonina que está también por ahí escrita. La melatonina es una hormona que se libera también en el cerebro y que regula los ritmos de sueño. Es la que cuando estamos dormidos se van segregando una serie de picos y hace que podamos tener el ritmo de vigilia quiere decir despierto y sueño. Y eso también interviene con el ciclo del sol. Según que estemos más la luz del sol sea más potente o menos. Entonces la melatonina cuando hay problemas de sueño es uno de los fármacos que decía yo antes que no engancha que es natural y que hay estudios que dicen que si hay problemas de sueño pues puede también mejorar en este sentido si tenemos problemas para conciliar el sueño que no lo cojamos al principio y hay mucho tipo de melatonina. La que está más demostrada con estudios es una de 2 miligramos que se compra en la farmacia aunque me cuentan los pacientes que hay sitios que lo venden a la mitad. Ya cuestiono un poco de cada uno todas estas cosas cuando no tienen demostración científica es lo que a cada uno le vaya mejor pero lo que dicen los estudios es la de 2 miligramos en casos de insomnio dígame. ¿Eso lo tiene que recetar? No, esa pastilla no se receta no se cubre por la seguridad social. Hay veces que no todos los medicamentos se cubren por la seguridad social ese es uno de ellos el hidroxil por ejemplo que es la vitamina B de Barcelona tampoco lo cubre ahora mismo la seguridad social que es otra de las medicaciones. Entonces nosotros ya hemos reclamado que lo cubra pero como son temas políticos que no intervenimos pues no pero sí que es verdad que algunos pacientes mejoran no es milagro nada de lo que hablamos aquí es milagroso pero hay algunos pacientes que mejoran del problema de sueño y alguno de forma indirecta puede notar algo de menos cansancio claro porque si no dormimos no vamos a estar al día por el 100%. Melatonina como esto yo solo voy a pasar a Cristo por correo electrónico ella lo puede mandar lo puede imprimir lo puede dejar todo que tenemos más información después. ¿sí? no sé si pensaba hablar o cuál es su teoría con el tema de la influencia de los alimentos en el tema le cuento mi experiencia personal él me hizo un test de intolerancia de sangre sacándome sangre para una analítica a un laboratorio y me sabía a qué era intolerancia a la arena de huevo al gluten a la proteína de la alcha etc. entonces me quitó todo eso de alimentación y estuve un año porque claro es muy duro no poderte tomar una cerveza no poderte tomar pan o no podías ir a un bar porque siempre hay estrazas de gluten en fin en las freidoras entonces es muy duro pero lo hice un año y la verdad es que mejoré muchísimo del cansancio y de los dolores eso es la verdad es que gruta y te de todas las pastillas lo que pasa es que al año yo valoré y digo bueno ¿qué hago? ¿vivo esta vida que no puedo tomar nada de gluten? o entonces llegué a un internet de yo mismo y dicen lo que hago es quitarme las manjas de tal incluso he descubierto un laboratorio francés que te dan en pastillas te dan la enzima para digerir el gluten y de la cual estoy tomando ya no tengo problemas de colon y tal que es muy frecuente en nosotros y desde el día en la que sabéis en fin ¿qué nos puedes decir de todo este tema de la nutrición? Bueno sobre la histaminosis y si conocemos las teorías porque no solamente se aplican a las fibromiales y a la fatiga crónica sino a otras muchas enfermedades como has comentado también las enfermedades inflamatorias incluso en neurología también se está relacionando con otras enfermedades como la migraña que al final son todos problemas dolorosos que afectan a distintas partes del organismo la histamina es otra de las sustancias que se libera entre las células para provocar un poco la transmisión de impulsos también nerviosos y eléctricos y esa sustancia como digo se relacionará con muchas enfermedades aquí no me he centrado porque es una teoría ya bastante más conocida y normalmente las asociaciones se suelen conocer y además porque estamos hablando de la fatiga como tal no de la fibromialgia en sí sino otro aspecto distinto que sería la fatiga en este aspecto las teorías de la histamina como he puesto antes no es de las más estudiadas actualmente o de las que tengan más bases científicas eso quiere decir que los estudios últimos que se han realizado sobre este tema pues apoyan más las otras teorías que he puesto pero no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor ya hemos dicho que también las investigaciones van un poco por moda o por los intereses que vaya habiendo y sí que es verdad que se estudió en los años 90 sobre todo tuvo mucho auge y ahora mismo pues bueno parece que van los tiros más por otros sitios pero sí que es verdad que al final esto de la ciencia lo que hemos comentado lo que se estudia y se demuestra es lo que le va bien a la mayoría de los pacientes que le vaya bien a uno no quiere decir que le vaya bien al resto y al revés lo mismo que le vaya bien a 60 de 100 no quiere decir que a mí como individuo me vaya bien eso entonces si a usted le fue bien pues eso es como todo cada uno al final pues elige su vida y si es algo que cuesta además bastante dinero si es un esfuerzo que le merezca la pena o no yo como un tiempo para hacerlo como usted hizo durante unos meses pues no lo veo mal si le benefició pero para toda la vida hay que valorar un poco el sacrificio que merece si eso compensa toda la vida haciéndolo así o no y sobre todo cuando no hay una base científica yo a mis pacientes le digo que pueden probar de todo siempre que no sea perjudicial para ellos vamos a hablar de varias teorías alternativas porque la histaminosis casi que estaría ahí tiene una base científica pero tampoco está del todo demostrado entonces todo se puede probar en esta vida pero hay que ver un poco si compensa al final el esfuerzo el sacrificio y todo me parece interesante bastante curioso